Bueno, quedamos empezando de a poco. Por ahí muchos pretenden que tengamos resultados positivos y no siempre se puede dar. Nosotras por ahí estamos más tranquilas porque sabemos dónde estamos paradas. Y creo que este torneo nos sirve de preparación para lo que viene. Estoy contenta, obviamente, por el resultado de hoy. Y creo que podemos empezar mucho más. Se fue dando en realidad. La verdad que cuando la agarré, solo pensaba, después, cuando ya vi el hueco, solo pensaba en entrar y llegar al arco. Que por ahí justo habíamos estado charlando con alguna de las chicas que nos faltaba por ahí tirar de cualquier lado. Como que habíamos visto los goles de los otros equipos que decía, bueno, agarraban cualquier pelota y le pegaban al arco. Entonces como que estaba bastante mentalizada en decir, entro al arco y le pegó. Sí, en cuanto a jugada, creo que fue el gol más lindo que hice. Como decía, tal vez para mí en importancia haber hecho los goles en la final del mundial fue también para mí por ahí más importante. Pero creo que en cuanto a lo que fue la jugada y todo, sí fue el mejor gol que hice. Encontramos ese espíritu, esas ganas de ganarlo, de ir para adelante. Y creo que contra Alemania lo que nos propusimos era agregarle a eso, jugar más y estar con más confianza con la pelota. Nunca, o sea, no va a ser igual que el mundial, ni que antes, ni que los panamericanos. Porque creo que va cambiando la gente y va cambiando el grupo. Pero siempre el espíritu y los valores se mantienen, así que eso es lo importante. Pero lo necesito porque obviamente ella es la última en la línea y es la que ve todo. Y la voz de ella realmente a mí me deja tranquila porque sé que la indicación que ella me está dando es lo que tengo que hacer. Entonces escucharla a ella, a mí es fundamental. Yo la conozco de siempre, o sea, de Mendoza, de verla, así que tengo mucha confianza. A veces la puteo un poco de más pobre, pero está buena la relación que tenemos adentro de la cancha porque, nada, lo que yo le digo ella lo hace y, o sea, porque estoy atrás y trato de que sea lo mejor para el equipo. A ver, nosotros siempre que entramos a la cancha queremos ganar y damos todo para ganar, así que vamos a querer estar en la final y ganar la final también. Las primeras exitistas somos nosotros.